...de Coco va al cine cada lunes, así que planea algo especial que te haga esperar todo el día y hacer los lunes divertidos. Hola chicos, gracias a Ned. Ahora disfrutarán... ¡Lunes de cine! ¡El maravilloso mundo de los monos! ¡Oh! ¡Una película de monos! ¿Dónde están mis palomitas de morir? Por favor, devuélvame mis palomitas, señor. ¡Oh! ¡Eso es tuyo! ¡Sí! Tú eres un inmaduro. ¿Sí? ¿Un inmaduro? Con palomitas. Mira. ¡Eso! ¡Una B! ¡Adivinen qué! ¡Soy un idiota! ¡Ah! ¡Ah! 50 segundos es suficiente. Acorté el tiempo de hablar en el pasillo y gané una hora para estudiar. ¡No más eso es para mí! Y no más eso es para mí porque la pirámide mágica no se equivoca. ¿En serio? Lo intentaré. ¿Pirámide mágica te romperé en millones de pedazos? La respuesta es no. ¡Oh! ¿Quién lo diría? Se equivocó. ¡Escúcheme! ¡Le sugiero que busque respuestas en otra parte! ¡Si quiere pasar a octavo grado! ¡Lo está escuchando bien! ¿No llevabas esta misma ropa el día de ayer? Sí, pero si pierdo tiempo en vestirme no podré estudiar 45 minutos más. Sí, pero tú... Si dejo de lavarme el cabello será una hora más a la semana. ¿No crees? Pero no para tu cabello. Mousley, ¿por qué faltaste la práctica de voleibol ayer? Ya renuncié. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? A ti te encanta el voleibol. Pero no me gusta reprobar. No volveré a sacar una S. ¡Nunca! ¡Oh! Suficiente charla. Me voy. ¡No tengo tiempo! ¿Ella está bien? ¡No! ¡Está loca! Muy bien. Esta es la segunda parte del examen final compuesto de tres partes. Y recuerden, la parte del ensayo vale el 20% de los clubes con Suzy. Ay, que ella no fuera tan competitiva. Yo no soy competitiva, solo que no me gusta perder. Matemáticas. Bien. Historia. Excelente. ¿Y mi café con leche? Gracias. Ojalá existiera una forma de entrar en este club. Tengo el plano de los túneles del club de arqueología. Con estos túneles puedes llegar donde quieras. ¿Te unes al club? No tengo tiempo para cavar túneles y llegar a cualquier parte de la escuela. Yo iré. Seguro que este túnel llega al club de arqueología.